Último momento Último momento Y le damos a conocer en este informe de último momento que el Ministerio Público confirma El Ministerio Público confirma la captura La captura de al menos cinco miembros de la institución Mucha atención a este informe de último momento Ariel Apati, el Ministerio Público en el marco de la lucha frontal contra la corrupción Quiere informar al pueblo hondureño lo siguiente Uno, luego de investigaciones en el marco de la depuración de servidores públicos Que realizan actos reñidos con la ley Se han presentado requerimientos fiscales con órdenes de captura Contra cinco detectives pertenecientes a la dirección de lucha contra el narcotráfico Ellos son Junior Conrado, Junior Conrado Fonseca Rodríguez Gabriel Emanuel Bonilla, Agner, Leonardo López, Valladares Felipe Joel Ordóñez, Alvarado Y César Rafael Pérez III Repetimos los nombres que el Ministerio Público ha dado a conocer De estas personas detenidas que son pertenecientes a esta misma institución Junior Conrado Fonseca Rodríguez Gabriel Emanuel Bonilla, Agner, Leonardo López, Valladares Felipe Joel Ordóñez, Alvarado Y César Rafael Pérez III Todos ellos acusados por los delitos de malversación por apropiación y asociación para delinquir El Ministerio Público da a conocer que de acuerdo a las investigaciones Dichos agentes de la dirección de la lucha contra el narcotráfico Sustrajeron armas que estaban bajo custodia Mismos que habían sido incautadas en operativos Y que estaban registradas a nombre de personas particulares en registro de balística El Ministerio Público no permitirá que su personal en cualquiera de las dependencias En las que se desempeñe realice acciones delictivas En tal sentido reiteramos que se trabaja de forma responsable y contundente Contra el delito donde quiera que se encuentre Y asegura la presentación ante los juzgados competentes de haber más casos Sin contemplación alguna Al mismo tiempo que garantizamos la no impunidad Se reitera una vez más al pueblo hondureño que como mística de trabajo Seguiremos impulsando sin dilaciones Y totalmente imparciales todos los casos que cuenten con la suficiente carga probatoria Cumpliendo así lo dispuesto en la ley del Ministerio Público Donde se establece que somos la institución que trabaja en la representación Defensa y protección de los intereses generales de la sociedad Ministerio Público 7 de diciembre del año 2023 Seguimos con usted, Dariela Pat Bueno, vamos a continuar Preste mucha atención a esta importante noticia Y es que el Secretario de Infraestructura y Transporte de la CIT Mauricio Ramos Confirmó que construirán un puente aéreo en la carretera CA5 A la altura del municipio de Villanueva en Cortés Debido al tráfico que a diario se registra